Para mis padres lo más importante y siempre lo que nos decían era que no importa qué otra cosa nos podían dar en este mundo sino sólo la educación y era requisito estudiar, teníamos que estudiar, teníamos que ir a la universidad, teníamos que hacernos profesionales y mi papá me decía no importa que te traiga la vida, tu educación es lo que tú tienes que tener y nadie te lo quita y al final del día tú tienes que cuidar a tus hijos y lo vas a poder hacer porque vas a tener tu educación. Y el día que me llegó la carta que me aceptaron en Harvard, me recuerdo yo estaba en mi cuarto que era en un lado de la casa, en el cuarto de él, en la otra y me fui corriendo al cuarto de él donde estaban él y mi mamá y le enseñé la carta y él empezó a llorar y me decía wow en la hija de un balsero llega a ir a Harvard y él estaba muy orgulloso.